Vamos con lo nuestro, apartamos la pantalla, 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 eso, vamos a ver esta área personal. No tenemos prueba el día de hoy, ¿no? O sí, creo que no. A ver, cálculos básicos. ¿Dónde están los cálculos básicos? Bien, desde mañana ya empezamos a recuperar las clases, ¿no? Desde miércoles. Miércoles 2 de septiembre empezamos a recuperar clases. Ajá, eso, vale, ya. Perfecto. Muy bien, pues empezamos a recuperar las clases desde este día miércoles. Cálculos básicos. Cálculos. ¿Qué tenemos por leer? Ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. Ejercicios, balance de materiales sin reacción química. Excelente. Guardamos los cambios. Nos habíamos quedado en un ejercicio la semana pasada, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ejercicio. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí me oyen, ¿no? Vale. Excelente, excelente. Ah, sí. Aquí está poniendo los emojis del caso. Ya, a ver. Vamos a buscar un ejercicio para hacerlo el día de hoy. Pum, pum, cálculos básicos. Ajá. 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 Creo que este es el último que hicimos. Déjame ver. Me parece que este fue el último que hicimos haciendo uso del Excel. Aquí nos había faltado una ecuación y después nos la sacamos a la ecuación esta de la... ¿Este era el ejercicio o no? Este era el último, ¿no? Sí. Este... fue el penúltimo, creo que fue este. Este es el porcentaje en volumen, ya. Ejercicio 4.8. Ah, sí. Este fue el último ejercicio que hicimos. Un gas a 15 grados. Este fue el último, el 4.9 de Hebenblaut. Bien. Hagámonos otro ejercicio más, igual de 4.9, yo creo, ¿no? Podemos seguir con la misma tónica. ¿Verdad? Pum, pum, pum. ¿Dónde estamos? Aquí 4.3, 4.4, ya pasamos de esto. Mezclas de gases de edad y protección parcial. Esto ya estamos haciendo. 4.6. El 4.7, este ya hicimos, ¿no? Ah, es que es con combustión, ¿no? Con combustión todavía no, porque es reacción química. El 4.8, sin reacción. Este fue que hicimos. El 4.8. Perfecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 4.1. Eh, ya se acabaron. ¿Qué será lo más difícil? Oh, no. No puede ser. Sí, será lo más complicado, porque pasamos de estado crítico para esto todavía no. Veamos si en los ejercicios propuestos del señor Himenblau. Nos encontramos, ¿esto qué es? 4.10. No, falta de combustión. Estos son gases reales. Efectos de combustión en el estado. Esto es otro tema, que no, esto corresponde a la fisicoquímica. Sí, constante de Valdemar, sí. Esto es otro tipo de cosas. Esto no está considerado en nuestro sílabo. Problemas conceptuales. Bueno, debe estar esto al final, ¿no? Debe estar esto al final. Aquí están los problemas. Bien. A ver, vamos a buscar un problemita. tío 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 t Eso, aquí debemos tener una A, perfecta, reactor, ya, no, combustión, no tenemos nada que ver con combustión, no, rector separador, no, balance con no, no, a ver. Estos dos yo creo que nos podrían quedar muy bien, porque veo que no tienen dirección química, tres minutos cúbicos de una mezcla y un ya, ingreso a cada día una torre de absorción, perfecto. Las presiones parciales en estas condiciones son tanto para el metano y tanto para allá. Yo pienso que esto nos podría ir perfecto, chicos. Vamos, el ejercicio 426 de, del señor Rimen Blau. Bueno, copiémonos, copiémonos este texto de 426, supongo a comportamiento ideal. Ah, sí, esto, sí, este podría estar bastante bueno. Ya, archivo, copiar. Copiamos y nos vemos a nuestro Excel. Aquí lo tenemos, este es el ejercicio 426, vamos a ver por aquí. Cambiar el nombre, ejercicio 4.26. Excelente. Y le ponemos pegar. Ajá, aquí estamos. Excelentísimo. Se lee bien, ¿verdad? No me dejarán vistiado, por favor. Y si se van a quedar vistiados, pues avísenme para no estar hablando a una cámara solito. Ya, supongo que sí, eso quiso decir que por lo menos una persona está por ahí dando la vuelta. Dice, 3.000 metros cúbicos de una mezcla de gases que contiene metano y n-butano. Entonces, imagínensemos que por aquí tengo la mezcla de gases que tiene metano, CH4. La fórmula del butano, ¿se acuerdan ustedes del n-butano? Sí, no, tal vez. Sí, profe. ¿Cuál? Les escucho. C4H. C4H10, ¿verdad? H10. Exacto, 3.000 metros cúbicos. Aquí pongámosle un volumen, volumen igual, en metros cúbicos. Volumen en metros cúbicos, dice 3.000 metros cúbicos. Está bastante esto, ¿verdad? 3.000 metros cúbicos es algo muy grande. Ingresa cada día a una torre de destilación. Todo esto en tiempo, ¿verdad? Expresado en días, es expresado en horas, pongámosle. Para ponerle flujo por hora, el tiempo expresado en horas de la lectura de este problema, son 24 horitas, por tanto, tengo un flujo, ¿verdad? En metros cúbicos por hora, dividiendo estos dos valores. Dividiendo los 3.000 metros cúbicos, dividido para 24, que es mi flujo por hora. Bien. 125 metros cúbicos por hora. Bien. Dice, ingresa cada día a una torre de absorción. Entonces, me voy a imaginar aquí, aquí, a ver cómo lo quemó la torre de absorción. Torre de absorción. Me imagino que esto entra a una torre de absorción, la cual la voy a pintar de color. De color de color, de color madurecito. Y le voy a pedir que me combine la celda. Sí. Le acepto todo. Torre de absorción. Vale. Muy bien. Ahí la tenemos. A nuestra torrecita de absorción. ¿Se acuerdan qué sucedía en las torres de absorción de lo que les había contado? O, pues, lo tienen ahí perdido en el tiempo. Voy a dibujar aquí. Entonces, ¿dónde está mi mouse? Aquí está el mouse. Aquí está. Ay, carambas. Voy a dibujar este con este. Entra por aquí, ¿verdad? A la torre de absorción. Dice, las presiones parciales en estas condiciones son 103 kilopascales para el metano y 585 kilopascales para el butano. Las presiones parciales. Las presiones parciales, tanto para el metano como para el butano, nos dice que son esos valores. Entonces, no quiero dibujar más. Quitémosle esto. Sí. No quiero dibujar. Vale. Entonces, a ver, pensemos en esto. En esto me está dando que para un componente, ¿no es cierto? Para el componente, está diciendo que presión parcial en kilopascales, me dice que el componente es metano CH4, presión parcial 103, perfecto. Y para el butano, C4H10, es 586 kilopascales. Entonces, la fracción volumétrica es igual. Dime, Alex Javier Maliza, buenas tardes. Buenas tardes, dije. Disculpe, ¿de qué libro estás haciendo? El ejercicio es que no estaba con una conexión buena de internet. Sí, del Jimen Blau. El ejercicio 4.26 de los propuestos de Jimen Blau. Muchas gracias, David. Encantado. De nada, Javier. Mira, entonces, yo me acuerdo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Que la fracción volumétrica, la fracción molar de un gas ideal es la presión parcial dividido para la presión total del sistema, ¿no es cierto? Y también por la ley de Dalton, la presión total del sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los componentes. Que podemos ponerle presión 1 más presión 2 más puntos suspensivos más presión N, ¿verdad? Así podríamos explicar esto. Entonces, con estos datos que me está dando aquí el ejercicio, fíjate que voy leyendo, estoy recién en la segunda línea, ¿no? Las presiones parciales de las condiciones ya me está dando la fracción molar de mis gases, ¿no es cierto? Ya me está dando la composición. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar las presiones de mis gases aquí, ¿verdad? Le pongo aquí una suma, puedo sumar estas presiones, suma es igual, estas dos de aquí, tengo la presión total del sistema, 689 kilopascales, y puedo calcular la fracción molar del componente, el X, ¿no es cierto? Esto es igual a la presión parcial dividido para la presión total del sistema. Para que el Excel entienda lo que estoy haciendo, le voy a poner aquí los signos de interrogación de dólares, y ya pues me fija la presión, pum, entre. Listo, entonces con esto me está dando la presión parcial, tanto del metano como del butano, y sabemos que la, ¿cuánto debe dar la suma de las presiones parciales, chicos? Por definición. ¿Uno? Uno, correcto. Y básicamente lo comprobamos, ¿no? En las presiones parciales, yo te recomendaría trabajar con tres decimales. No, no hace falta más, tres decimales es un excelente buen valor, para trabajar con esto. Bien. Listo. Sigamos leyendo el problema. Dice, punto. En el absorberador se elimina el 80% del butano. En el absorberador se elimina el 80% del butano, y el gas remanente sale de la torre a 38 grados centígrados, y una presión total de 550 kilopascales. Ya, vamos pensando en esto. Recuerda que en la torre de absorción, ¿no es cierto?, hay otro componente que ingresa. Este le podemos poner por acá arriba. Cojamos otro colorcito para hacerle el ingreso, un colorcito azul. ¿Ya? Y por aquí entra un flujo que va a atrapar el uno o varios de los componentes de la torre de absorción que va a salir por acá, ¿verdad? Esto es por definición. Y de la torre de absorción, ¿no es cierto?, sale un gas, sale otro gas, ¿no es cierto?, y pues exhausto, digamos así. ¿Vale? Es más o menos la idea de una torre de absorción. Entran dos fluidos en contracorriente, ¿verdad? Entonces, un fluido atrapa un componente del otro. Sí. Entonces, fíjate que el problema no nos da muchos datos sobre esta corriente que está aquí en color azul. Bueno, el problema sabrá por qué no lo hace, ¿verdad? No nos da muchos datos, no nos complicamos por eso tampoco, no son necesarios. Sino es lo que nos dice, el 80% del butano, ¿no es cierto?, que en el absorvedor sale el 80% del butano. O sea, por acá, ¿qué es lo que va a salir del absorvedor? Va a salir igual metano, por supuesto, componente de la salida. Esto pongámosle mezcla inicial, mezcla-entrada, para diferenciar. Bien, mezcla a la entrada, ¿verdad? Y coloquémosle por aquí, mezcla a la salida. Mezcla a la salida. Bien. ¿Qué tenemos de la mezcla de la salida? ¿Vamos a tener metano? Sí, claro, vamos a tener metano. Este no se está absorbiendo, según lo que los datos del problema. Solo nos dice que se nos absorbe el butano. El C4H10. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? A ver, en el absorvedor se elimina el 80% del butano. Y el gas remanente, o sea, suponemos que esta mezcla de gas de aquí, sale de la torre a 38 grados centígrados. El gas remanente sale de la torre a 38 grados centígrados de 550 kilopascales de presión. Bueno, entonces, coloquémosle la temperatura. Temperatura en grados centígrados. Esto nos dice que sale a 38 graditos centígrados. Y que la presión total, una presión total de 550 kilopascales. Presión total de la salida en kilopascales. Presión total a la salida en kilopascales. Ay, perdón. Kilopascal. Esto es 550. 550 kilopascales. Excelente. Ya. ¿Cuál es la velocidad de flujo volumétrico del gas a la salida? ¿Cuál es la velocidad de flujo volumétrico del gas a la salida? O sea, nos está pidiendo que calculemos este flujo, ¿no es cierto? Si tenemos de 125 a la entrada, nos dice a ver qué cantidad de esto se ha retenido, ¿verdad? Y nos está pidiendo que calculemos esos metros cúbicos por hora. De gas a la salida, ¿no es cierto? Bien. La fracción volumétrica es igual a la fracción molar, ¿verdad? En el caso de los gases ideales, podemos poner aquí la fórmula. La fracción volumétrica es igual a la fracción molar. La fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Esto también es una ley en los gases ideales. Y esto es igual a la fracción de presiones, ¿no? Esto en los gases ideales, también pongámosle por aquí, es igual a la fracción de presiones. Entonces, yo podría calcular qué cantidad de butano y de metano tengo a la entrada, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? A ver, vamos viendo. Tengo el volumen, por tanto sé cuánto tengo de cada uno de los gases por su fracción, ¿verdad? El volumen por la fracción me va a dar la cantidad. Tengo la presión de cada uno de los gases. Tengo la temperatura de entrada, sí. Temperatura de entrada. Ponemos aquí, temperatura de in-te-in en grados centígrados. Esto me dice que es 21 grados centígrados. Profe, una preguntita. Sí, escucho. O sea, si multiplicamos el volumen total por la fracción molar de cada uno y tendríamos las moles de cada componente. Tendríamos el volumen de cada componente, porque estás multiplicando el volumen por la fracción. Recuerda, esta entidad, esto de aquí, ¿no es cierto? La fracción volumétrica es igual a la fracción molar. ¿Sí? O sea, no te va a dar las moles, sino te va a dar directamente el volumen que tienes de cada uno de los componentes, ¿no? Ah, ya, gracias, profe. Esto es para gases ideales, no olviden eso, ¿no? Esto es para gases ideales. Bien. Entonces, a ver, vamos pensando en los datos que yo tengo. Me da una cantidad, un volumen, ¿verdad? ¿Puedo saber el volumen total que tengo de cada uno de ellos? Sí, claro, porque tengo por la fracción volumétrica. Aquí lo que hagamos es lo siguiente. Hagamos aquí un cálculo. Sí. O volumen de cada componente a la entrada. Esto es igual al volumen total que lo tengo por aquí, multiplicado por la fracción molar que lo hice antes, ¿verdad? Pum, enter. Este volumen, déjame quitarme un... Voy a quitarle esta límite de aquí, ya, que me voy a estar estorbando un poquito. Un truco, ya. Esto está en metros cúbicos. Pum. Metros cúbicos de cada componente. Y esto lo tenemos acá. Excelente. No voy a estar multiplicando mal esto. Tiene que coger la B19, no la B20. B19. B19 y B19, ya tenemos ahí. Dos metros cúbicos de cada uno de estos gases. La fracción volumétrica es igual a la fracción molar cuando la presión y las temperaturas son constantes. Y en este caso, pues, no nos está diciendo que existe algún cambio en la presión. Entonces, no tenemos ningún problema en hacer ese cálculo. Entonces, ya podría calcular. Pues, fíjate, tengo presión en kilopascales, tengo volumen, tengo R y tengo T. Por tanto, puedo calcular sin problema N. Número de moles a la entrada. Número de moles a la entrada. M, M. Vale, entonces, despejando de la fórmula del gas ideal, que la tenemos por acá. Uy, ya es que ahí, vale. P, B, P por B es igual a NRT. Entonces, me despejo el número de moles, que es la presión por el volumen. A ver, transformada de la presión, debo transformar de kilopascales a atmósferas. Una atmósfera es 101.325 pascales. De lo que recuerdo de memoria. Una atmósfera es 101.325 pascales. Pique. Es 101.325 kilopascales. Correcto. Ya, entonces, vamos a despejar la formulita. Entonces, tendríamos la presión expresada en atmósferas. La presión es 103 kilopascales, kilopascales. 101.325 es de una atmósfera. Entonces, esto hay que dividirle ahora a 101.325. Vale. Multiplicar por el volumen. El volumen está en metros cúbicos. Esto hay que pasarle a litros. Esto hay que multiplicarle por mil. En esta celda de aquí, que es la D23, por la celda D23, multiplicamos por mil. Divido para R0.08205, ¿verdad? Y esto lo multiplico por la temperatura expresada en grados Kelvin. La temperatura la tengo aquí, ¿verdad? D23, más 273.15. Mira, con eso lo tendríamos listos. En la temperatura tengo que ponerle los... ¿Cómo es esto? Los triquitacas de estos para que se me fije el valor. Porque si no me va a cambiar. Mira, D23 es la presión, D23 es el volumen, solo que... Ya, enter. Aquí tengo las moles de este gas. Aquí tendría las moles de este gas de acá. Pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces nos dice que el 80% se elimina. Si el 80% se elimina, significa que el 20% va a salir, ¿verdad? Entonces voy a ponerle esta billeta aquí, que lo quité antes, ¿no es cierto? Dice que el 80% se elimina. Por aquí se nos va el 80% del butano. Y solo nos queda un 20% que está saliendo por acá, ¿verdad? Entonces, ya sé la cantidad de butano que ingresa. Por tanto, ya puedo saber la cantidad de butano que sale. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Quiero volverlo. Ya. Entonces aquí pongamos moles out. Ya. A ver, moles out. N out. Las moles del metano, como no se absorben, van a ser las mismas que calcular la entrada. Estas de aquí. Mientras que las moles de la salida de butano, va a ser esto multiplicado por 20%. 0.20. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a salir? El 20%. Si tengo esto que es del 100, esto lo multiplico. Ya. Entonces, ¿cómo se puede calcular la fracción? La fracción a la salida. Pongámosle fracción out. Sumemos las moles. Aquí hagamos una suma de las moles para poder calcular la fracción molar. Sumo estas dos moles. Enter. Y la fracción molar es igual. La parte dividido para el todo. Pero el todo necesita colocarle un triquitraca. Un triquitraca para pin. Voy a hacer un poquitito más grande. Capaz que no lo están viendo y como son tímidos no me dicen nada. Bueno. 0.13 y listo. Profe. Sí, escucho. ¿Puedes repetir cómo sacó las moles de salida del metano y el butano? No. ¿Cómo sacó las moles de salida del butano? Si tú eres observador, fíjate, las moles de entrada del butano son exactamente iguales a las moles de salida del butano. ¿Verdad? Mira, de que digo del metano. Este es metano. Moles de salida de metano, de entrada de metano. Y estas son las moles de salida del metano. ¿Por qué son iguales? Es porque el absorvedor nos dice de que no se absorbe metano, sino simplemente se absorbe butano. En el caso del butano, si tú lo ves aquí, ¿no es cierto? Este es el cálculo de las moles. ¿Cómo calculé las moles? Con la fórmula del gas ideal, ¿no? Tengo la presión de cada gas, tengo el volumen de cada gas, tengo R y tengo T. Entonces puedo calcular este valor de aquí. Con lo que, si tú ves aquí en el cálculo, si se mira en la parte superior, dividí los kilopascales para 101.325, porque el almuerzo era 101.325 kilopascales, le multipliqué por el volumen, el volumen estaba en metros cúbicos, por las unidades del problema, le multipliqué por mil, dividí para la constante universal de los gases y la temperatura expresada en grados Kelvin, para cada uno de ellos. Entonces, como tú ves, en el caso de las moles del metano es lo mismo, porque no se absorbe, mientras que en el caso del butano nos está diciendo el problema de que tenemos una absorción de el 80% del butano. Entonces, el 80% se va por esta parte inferior de la torre de absorción, ¿verdad? Y solo el 20% va a salir acá. Entonces, lo que hice es multiplicar el valor de las moles totales que tengo aquí calculadas del señor butano y lo multipliqué por 0.2, que es el 20%, y tono de absorción que tenemos. O sea, el 20% de remanente. ¿Sí? Ya. En el aso de 2 se elimina el 80% del butano. Y el grado remanente sale esto de acá. Y, pues, ya con esto tengo ya las moles. Ajá. Y, pues, ya puedo calcular la fracción molar a la entrada y a la salida, si tú caes en cuenta. ¿Verdad? Ajá. Ya. Dice... Estas son las moles por día. Fíjate, aquí ya tendríamos una... Ah, bueno, tenemos que calcular acá cuántos son las moles de este gas de aquí a la salida. Pero, bueno. Listo. Entonces, vamos a responder a la pregunta. Dice, ¿cuál es la velocidad de flujo volumétrico del gas a la salida? ¿Cuál es la velocidad de flujo volumétrico del gas a la salida? Ah, pues, sencillo. Fíjate, aquí tengo ya las moles totales de mi mezcla a la salida. La tengo aquí. Y, pues, si pienso en la fórmula del gas ideal, te ves igual en RT. Tengo las moles, tengo R, tengo T. ¿Sí? Y me falta la presión. Entonces, puedo calcular. Sí, ningún problema. Volumen a la salida. Puedo ver volumen en metros cúbicos. Calculemos en metros cúbicos. Para que no salga. ¿Verdad? Esto es igual a... Número de moles. Las totales calculadas por aquí. Multiplicado por 0.08205. Esto multiplicado por la temperatura, que es este valor de aquí. Más 273.15. Y esto lo he dividido para la presión. La presión, me dice que es 550 kilopascales. Pero como estoy haciendo el cálculo, esto debo dividirle para 101.325. Que debo hacer el cálculo de atmósferas, ¿no? Y ya. Entonces, en este instante, yo estaría calculando el volumen en litros. Pero me dice que exprese yo... Hay que dividir todo esto para mil. Que exprese la respuesta en metros cúbicos, ¿no? Divir todo esto. Para mil. Y aquí me falta un paréntesis que le pongo acá. Fin paréntesis. Enter. Ahí tenemos. Este es el volumen expresado de nuestra mezcla en metros cúbicos. Que esto sería metros cúbicos por día, ¿no? Podemos hacer el mismo... El mismo... El mismo cálculo que hicimos antes. Pensemos de que el tiempo es en horas. El tiempo expresado en horas es... 24. Vamos a hacer la misma cosa. 24 horitas. Y pues el flujo... En metros cúbicos por hora que tendríamos... Es dividir esto para esto, ¿no? Y dividir el volumen en metros cúbicos para 24. Ya tendríamos ahí 27.66 metros cúbicos por hora que tendríamos una respuesta a este problema. Que estuvo muy sencillo, la verdad. Este estuvo muy fácil. Solo que esté viendo algo que yo no considere. Que me esté equivocando en algo. Si ven por ahí algún error, me avisan, chicos, por favor. Pero lo veo bastante sólido y bastante consistente a esto. Ya, dice cuántas moles por día de butano se extraen en este proceso. Hay que calcular. Pues es muy fácil, ¿no? Moles. Moles que se extraen. Esto de aquí es igual. Cantidad total de moles que ingresan es esta de aquí. Fíjate, moles de entrada es esto. Menos las moles que salen por acá del butano. Que es este valor de aquí. 49.000 moles. Es por día. Moles por hora. Divido este valor para 24. Y ya tendría las moles por hora si yo quisiera. Ya lo tienes. 20.380 moles por hora. 20.000 kilomoles más o menos. Que es bueno. Supongo comportamiento ideal. Ya está, ¿no? Ya está. No hay ningún problema, la verdad. No ha estado tan difícil como yo esperaba. Me hubiera gustado hacer, quizá, un poco más complicado esto. Sí. Pues ya está. ¿Dudas, inquietudes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, pues si no hay dudas, busquemos. ¿Qué otro problema? Veamos si podemos hacer el 727. ¿Un calentador quema? No, no podemos hacer el 727. ¿Por qué es exceso de aire? Bueno, veamos. ¿Una mezcla de tanto? ¿Una presión de tanto? ¿Una temperatura de tanto? Determine, suponiendo que la mezcla los vuelve a ver. Veamos si encontramos dos de mezclas, así como el... Ah, mira, este está interesante. Se informa que el gas de Paz, la fiel de Viziana, tiene los siguientes componentes con la composición presencial por volumen que se indica. Este podríamos hacer, sí, ¿no? Y está interesante. La respuesta A es muy sencilla de este problema 423. Ustedes caen en cuenta, chicos, porque la fracción volumétrica es igual a la fracción molar en el caso de los gases ideales. Y, pues, si ya nos da aquí la fracción volumétrica de cada uno de estos, es, pues, exactamente igual a la fracción molar. ¿El porcentaje en peso cambia? Tenemos que hacer el cambio. ¿Cuál es el peso? Ven, si quieren hagamos este, pero está muy sencillo. ¿Qué dicen? ¿Hacemos? ¿No hacemos? Ven, hagamos. Porque esto de estar preguntando, es mejor pedir, no preguntar, sino proceder. Que a veces por preguntar, uno cae en el... Acopiamos este ejercicio. Control copiar. Vamos a nuestro Excel, es de 4.23. Cambiar el nombre. Ejercicio 4.23. Enter. Y aquí le pegamos el texto del problema. Ya. Si forma actualidad es de Padma Fiel Luisiana. Debe ser el nombre de algún campo. Tiene los siguientes componentes con la confusión porcentual por volumen que se indica. Ah, perfecto. Entonces, hagámoslo aquí una distinta. ¿Qué dice? Componentes. Entonces, tengo mi etano, el CH4. Etano, el C2H6. Propano, el C3H8. Y subutano. Ah, este es igual que el butano. C4H10. C4H10. No hay ningún cambio en las fórmulas de estas sustancias. Por lo tanto, van a tener el mismo peso molecular. ¿Ok? Pentanos. Pentanos C5. Con todas las fórmulas posibles, ¿no? C5H5 por... ¿Cómo es que es? N2N2, N2N2, 5 por 2 son 10, los 2 son 12. C5H12. Hexanos, C6H14. Ya, hectanos, C7H16. Sí, ¿no? 7 por 2, 14 y 2, 16. Ajá. Nitrógeno, N2. Y dióxido de carbono, C2H. Ya, perfecto. Componentes. Ajá. Entonces, aquí, porcentaje en volumen. Copiamos los de estos. 87.09. 4.42. 1.60. 0.40. 0.50. 0.46. Un poquito, ¿no? 0.29 para los dexanos. Muy bien, poquito esto. 0.06. Para los nitrógenos, 4.76. Ya es bastante pobre. Estoy en CO2. 0.40. Juan Seguro vive 100 años. Aquí voy a ponerle un total. A ver si es cierto que la suma de porcentajes me da 100. Esto es algo que se debe hacer siempre. 99.98. Vale. Nos vamos a quedar con que es de 100. Ajá. ¿Cuál es el porcentaje en moles de cada componente? La fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Entonces, aquí no hay mucho que hablar. Porcentaje molar. Esto es igual a la celda anterior. A este de aquí. Perfecto. Ya. Respuesta A. Ningún problema. La teoría nos dice esto, ¿no? Fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Y esto es igual a la fracción de presiones. Para el gas ideal. Vale. Ya está. Porcentaje en peso de cada componente. ¿Se acuerdan cómo se hacía la transformación de porcentaje en mol a porcentaje en masa? Necesitamos dos valores de peso molecular y ponernos una base de cálculo, ¿verdad? De 100 moles. Entonces, aquí, fíjate. Si yo sumo todo esto, ¿verdad? Voy a tener yo... 100 moles. Voy a decir... Pongo ahora aquí, así. Para lo que quede bonito. Base de cálculo. En moles. Entonces, esto es igual a 100. Que debería ser la suma de los porcentajes, ¿no? Entonces, con esto ya calculo directamente. Las moles de cada componente. N. Que es igual a este mismo valor. En tercero que ya... Por la base de cálculo. Si bien es del mismo valor, chicos. Es otra dimensión. ¿A qué me refiero? Esto está en porcentaje. Pero, como yo asumí una base de cálculo de 100 moles. ¿Verdad? Para poder hacer este cálculo. ¿Verdad? El valor del porcentaje es igual al porcentaje. ¿Sí? Pero... Fíjate que esto ya tiene otra dimensión. Esto tiene... Esto está en moles. ¿Verdad? O sea, hemos cambiado la unidad directamente. Si yo asumía 50 moles. Pues tenía que hacer el cálculo aquí correspondiente. En función de la fracción del porcentaje. ¿Vale? Entonces, no se vayan a confundir. A decir... Ah, no. Pero es que el porcentaje es igual que las moles. No. Eso es igual. Sí. Siempre y cuando la base de cálculo que nosotros utilicemos sea 100. ¿De acuerdo? 100 moles en este caso. ¿Vale? Ya. Entonces, para calcular el porcentaje en peso, debo transformar de moles a masa. Sé que el número de moles, por definición, es igual a la peso dividido por el peso molecular. Para el P.M. Ya. Entonces, tengo las moles. Entonces, necesito hacer una lista del peso molecular. ¿Vale? ¿Vale? Y... ¿Cómo hacemos esto para que sea rápido? Todo son carbono y hidrógeno. Ya. Entonces, hagámonos aquí una tablita. Una cosita rápida. Que el carbono. Y es 12.011. Y el hidrógeno. El 1.008. ¿Qué otro gas tengo? El hidrógeno. ¿Vale? Nitrógeno. El 1.008. Esto es 14.006. Ya. Listo. Entonces, esto es igual. Carbono multiplicado por 1. Más hidrógeno multiplicado por 4. Ya. Pero aquí, esto es P. Le voy a dejar puesto esto de aquí. Para que no me modifique la posición de la senda entre 16. Listo. Entonces, lo único que debo cambiar son los coeficientes. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí para el metano. Esto es 2. Y para el hidrógeno es 6. Listo. Aquí para este C3H8. C3H8. ¿Ya? Luego, el C4H10. Estos son idénticos de peso molecular. ¿Verdad? C4H10. El peso molecular es idéntico. Aquí también es lo que es la venta normal. Y el ISO son exactamente iguales. C4H10. ¿Ya? C5H12. Sería C5H12. ¿Ya? C6H14. Excelente. C7H16. C7H16. Listo. Ah, no faltaba un elemento más acá de oxígeno. Oxígeno. Uy, no. Uy, no, no. El oxígeno es igual al 16. Listo. ¿Cómo estoy ahí? Ahora el hidrógeno me dice que multiplique dos veces el 14, que es este de aquí. 28 y el CO2 me dice que multiplique el carbono por más. Más, más, más. Bueno, carbono por uno o más dos veces el oxígeno que está acá arriba. 20. 44 al 11. ¿Ya? Entonces, es fácil. Porque ya tengo las moles que en el peso molecular. Calculo la masa. El peso en gramos de cada uno de los componentes. Entonces, despejo esta fórmula donde la masa es igual a las moles por el peso molecular. Entonces, esto es igual a este valor de aquí, multiplicado por el peso molecular que está acá. Esto ya hicimos, me acuerdan, en algunos de los problemas iniciales. Solo que cometimos el error de hacer a mano esto cuando teníamos... Bueno, problema mío. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hago la totalidad de la cantidad en masa. ¿Por qué necesito sacar el porcentaje? La suma de esto, todo es... 1868. Entonces, me dice, calculen el porcentaje en peso de cada componente. Ya, muy fácil. Entonces, porcentaje de masa es igual... La fórmula es la parte que es el componente dividido para el todo. Está calculado aquí. Y esto multiplicado por 100. Y el todo está en la P17, que le pongo el signo de numeritos y ya me acercan. Excelente. Entonces, decimales para los porcentajes. Y sumamos. Ya lo tenemos. Y aquí, por comprobación, la suma de los porcentajes tiene que darnos igual a 100, ¿no? Más o menos. Excelente. Ya está. Vale. Dice, ¿cuál es el peso molecular aparente del gas? ¿Se acuerdan cómo se sumaba, cómo se calculaba el peso molecular de un gas? Es la fracción... Molar por el peso molecular. Correcto. Entonces, aquí le pongamos peso molecular medio o promedio, digamos así, que es un promedio ponderado, es igual a la suma de la fracción molar del componente por el peso molecular del componente. ¿Sí? Ah, muy fácil. Entonces, aquí hagamos una columna que diga fracción molar. La fracción molar es el porcentaje dividido para 100. Listo. La suma de las fracciones molares tiene que darnos 1, prácticamente nos da 1. Excelente. Ya. Entonces, el peso molecular... Ah, bueno, esta es la respuesta A. Ah, no. A ver. ¿Cuál es el porcentaje en moles? Ya está. Esta es la respuesta A, la marco en verde. La respuesta B dice cuál es el porcentaje en peso de cada componente. Está calculado, aquí, lo marco en verde. Ya. Luego me dice cuál es el peso molecular aparente del gas. Peso molecular aparente. Fácil, ¿verdad? Peso molecular aparente. Había una fórmula, ¿se acuerdan aquí? La famosa suma producto, en la cual se definen dos matrices. ¿Sí? La primera matriz va a ser la de la fracción molar, que es esta de aquí. ¿Sí? Y se le pone un punto y comita, y la siguiente matriz que queremos que nos multiplique es la de los pesos moleculares. Y le cerramos, y le hacemos igual. Y ahí tiene, uy, ¿cómo suma? Ah, suma, ¿qué puse? Suma, suma producto, pues chicos. Suma producto. Esto es lo que yo quería hacer. 18.068. Ya está. Ahí tienes el peso molecular prometido aparente de esta mezcla. 18.068. Y, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Cuál es el peso específico relativo del gas? Pero, ¿a qué nos hace falta? A ver, ¿qué nos hace falta? Densidad es igual a presión por peso molecular sobre RT. Para sacar la densidad. Y en verso de la densidad, es el peso específico. Pero, ¿a qué presión y temperatura tenemos que hacer este cálculo? No dice, ¿no? Veamos, es que en el libro hay un dato que no copiamos. ¿No? Se informa que no, no, no. ¿Y ahora, a qué presión y a qué temperatura? Ambiente, puede ser. Sí. Es una buena idea. Se le puede tomar la presión, las condiciones atmosféricas, ¿no? Pero, ¿qué condición atmosférica de Quito? Presión atmosférica a Quito. Bueno, pues, calculémoslo aquí. Quito, esto es 542 milímetros de mercurio. Pero, a ver, espera. Es 542 dividido por 760, pues, para ponerle en atmósferas. 0.71. Es una atmósfera de Quito, ya. La temperatura de Quito. Temperatura en grados centígrados. En grados, ¿qué le impugnamos de una vez? Temperatura que él venía en la de Quito. Que 20, 20 grados centígrados. 20 más 273.15, ya. Ok. Entonces, densidad. Si despejamos de la fórmula del peso, del gas ideal, PB es igual a NRT, ¿verdad? La densidad es presión por peso molecular. Pongámosla aquí. Densidad en gramos por litro va a ser este cálculo. Entonces, esto es igual a presión expresada en la atmósfera. La tenemos aquí. Por peso molecular calculado, que está acá. Dividido para... Constante universal. 0.08205. Y esto multiplicado por temperatura expresada en Kelvin. Este va a dar de aquí. Ya. 0.5538. A las condiciones de Quito, ¿no? Que nos dimos inventar estas condiciones. Y ya la tenemos. Esto, yo creo que también con cuatro decimales, más que suficiente. Oh, bueno. Está muy sencillo, la verdad. Este ejercicio estaba muy sencillo. Busquémonos otro en el Fender. Porque déjame ver si me encuentro más cosas de estos de gracias de aquí en el Jimenblom. Es que ir para atrás cada vez más fáciles. Ya. O como, ¿no? Huu, hú, hú, hú? Huu, hú, hú. Huu. Huu, hú, hú. Huu, hú. Gracias por ver el video 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 ¿Quién quiere hacer un estimado de cuál es la masa en kilogramos de una piscina olímpica? ¿Cuánto tendrá una piscina olímpica? Esto que tiene 50 metros de largo me parece O 25 metros de largo Por unos 3 Y de frente que serán unos 10 Uy no sé ¿Qué dimensiones tiene una piscina olímpica? No tengo ni idea Ustedes tienen algún dato por ahí Piscina olímpica dimensiones Ajá ¿Quisiste decir piscina olímpica? Sí, claro Eso quise decir Aquí está 25 metros de largo por 25 metros de largo por 25 de ancho ¿Qué es la altura? ¿La profundidad? 2.70 3 metros entonces Sí, pero profundidad 3 metros Ajá ¿Ya? 25 Mira Su profundidad va así Pero estas son las semiolímpicas, ¿no? Me imagino Las piscinas semiolímpicas Ya Entonces es 50 por 25 y por 3 Digamos que esto está completamente lleno de agua En metros cúbicos Sí, no salta el rodador Vale Pero ¿Cuántos kilos les sale, chicos? De los kilogramos Que estima la cantidad de masa de agua que tiene una piscina olímpica A ver si nos encontramos un fluminito por aquí De los que estamos haciendo No, esto no Tengo una flor flor de blue water ¿Algún dato? ¿Cuánto? No O sea Un kilogramos al río Más o menos con esas dimensiones que usted nos dio 3,75 10 a la 6 ¿Y eso hiciste sin calculadora? No En toneladas ¿Cuánto es eso? ¿Dividido para mil? 3,750 3,750 3,750 toneladas Bueno A ver Estamos buscando un problemita de estos en el felder Pero no encuentro ninguno A ver este de aquí No No No, no De verdad que sea No No, no, no No hay en el felder Hemos sacado de Monsalvo El single phase systems Veamos si hay Hay algo en single phase Sistemas de una sola fase Capaz que aquí hay algo gran Capaz que aquí tenemos un problemita aquí en el felder Vamos a ver el single phase Explain In your world Without this In jargon The Two red Of Denim But Of The Bueno Liquid and solid densities Bla, bla Test yourself Determation of solution density No creo que está más Ah, ideal gases Ah, creo que por aquí deben haber problemas de lo que estamos buscando Sí Temperatures y presiones estándares Bueno, perfecto A ver, problemitas Butano Vale Efecto de la temperatura No, no es lo que pensaba Esos son los gases ideales Ah, mira Ideal Gaze Mixtures Perfecto Por aquí debe haber algún ejercicio simpático Peso absoluto presión Ah Esto, a ver, no A ver, ¿qué nos pone aquí? La aceitona líquida es alimentada con un ratio dentro de un heated chambers El alcohol evapora Ah, internet nitrogen Steam De gas libre de heat De un bañanete de aire Steam Lo da una Ya, está en la condición poniendo todas las cosas Ya Ya Pressure Por un punto ¿Cuál es la compresión molar que deja el compresor? ¿Verdad? Y ¿Cuál es el flujo volumétrico del nitrógeno dentro de la produsión? La temperatura y la presión de la corriente Es un 27 Y Ah, perfecto Compresor Ah, mira Podría ser este un bonito ejercicio Sí, ¿no? Déjenme ver si lo estoy entendiendo bien La aceitona Que se evapora Y yo pienso que podría Bueno, vamos a ver Este podría ser una opción Vamos a ver si nos encontramos otra cosa más simpática por aquí ¿El consejo de Estado para gases no ideales? No Porque esto ya es el siguiente Es el siguiente paso Que se habla de Van der Waals No Yo creo que en la sección 5.2 En esta sección tenemos Sí 5.12 Vamos a los problemas de la 5.12 Los problemas de la 5.12 Ya Pero yo quiero ir a la 5.12 A ver si Ah, no Ah, computer problem Debe estar que dice computer problem Debe tener un asterisco Computer problem Ah, no Las calibraciones o no Nada que vea Que interesante esta cosa ¿Vamos a ver? Spray drying is a processing with liquid Container Dissolva Sospegna solida Dissolva Ok Contacto con aire caliente Sí Que se evapora Moso De alguien Y vendi Vaya So Ya Oh, que bonito Este Ya Ya Ah, este está chévere Hagamos este problema De El Esto de aquí El Spray drying Entonces Copiémonos de esta parte de aquí Este es el 5.17 Spray drying Vamos a ver Cómo nos da con este problema Puc Contra copiar Nos vamos al Excel 5.17 Ejercicio Cambia el nombre Sí Ejercicio 5.17 Enter Ya Pegar Y nos hace falta otra parte del ejercicio Que está acá Perfecto Perfecto Ya Control copiar Vamos a pegar Ya Vamos haciendo más grande esto Para poder leerlo Chévere Eso Y aquí las preguntas Ya Si se puede ver chicos Mi pantalla Se puede leer bien Vale Vale Entonces Hablámonos de este problema De la leche en polvo Que está simpático Dice Spray drying Es secado por aspersión Secado por Por spray Sí Es un proceso En el cual Un líquido Que contiene Disueltos Sólidos O que tiene Sólidos suspendidos Está inyectado Dentro de una cámara A través de un De una boquilla De spray O que O Centrífugo O un disco Centrífugo Que lo atomiza El resultado Es El resultado De esta aspersión Se pone en contacto Con aire caliente Que evapora Más O Más O All El cual Evapora A la mayor Parte Del líquido Dejando Los sólidos To fall To Convane Your belt At the bottom Of the chambers Dejando Los sólidos Secos Que caigan Convane Convane Your belt Convane Your belt Hasta el fondo De la cámara Convane Your belt No tengo idea Que es Convane Your belt Déjame Buscar Esto De aquí Convane Your belt Esta es Primera vez Que escucho Esa palabra Convane Your belt Cinta Transportadora Ah Ya Convane Your belt Ya Entonces Dejando Que los sólidos Caigan No es cierto Hacia una cinta Transportadora En el fondo De la cámara Perfecto Que es de aquí Lo que tiene La cinta Transportadora De la leche En polvo Dice Powder milk Es decir Leche en polvo No es cierto Es producida En un secador De spray Que tiene 6 metros De diámetro Estaturas son 6 metros De ese dato No nos da Pongámoslo No es cierto Nos dice Que de aquí Aca Estos son 6 metros De diámetro Ya Por 6 metros De alto Correcto Pongámosle La alturita De nuestro Sprite dryer De aquí De aquí Aca arriba Tenemos 6 metros Pum Pum Es bastante cuadrado ¿No? Ya El aire Entra A 167 grados Centígrados Que lo está poniendo Por aquí No es cierto Y aproximadamente 40 centímetros De agua Esta es la presión ¿Verdad? Hay que hacer la transformación Dice La leche Que se alimenta Al atomizador Contiene 70% Másico De agua Ya Vamos poniendo Esto por aquí Que estos son datos Que nos sirven A nosotros Pongamos por aquí Entrada Entrada Entonces dice Que entra leche Dice Entra leche Al atomizador Que contiene Agua 70% Entonces Pongámosle La leche Tiene agua Y tiene sólidos ¿Verdad? Nos dice Que el agua Es en Porcentaje Porcentaje En pesos Dice La leche Que se alimenta Al atomizador Contiene 70% De agua En peso Vale Entonces Porcentaje En peso Porcentaje En peso Entonces dice Que el agua Tiene 70% Por tanto Los sólidos Es 30% Ya Excelente Listo All of which Evaporates Ah El 70% O sea Toda esa cantidad De agua Que tiene Nuestra Déjenme La luz Ya son Las 5 y 4 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 6 A ver ¿Qué nos dice aquí? Dice El aire Entra Allá La leche Que se alimenta El atomizador Contiene 70% De agua Por peso All of which Todo lo cual Se evapora Perfecto Todo esto Va a salir Aquí en este Aire de acá O sea Todo el agua Que ingresa con la leche Va a pasar a este aire De aquí Excelente Ya El gas De salida De outlet gas Que debe ser este Si no es cierto El gas de salida Dice Contiene 12% En mol de agua Ajá Entonces Espera un segundo A la salida No es cierto El gas de salida Contiene 12% En moles De agua El gas de salida Contiene agua De agua Profe No lo escuché ¿Qué pasó? Sería vapor Lo que sale De agua Sí, claro Agua En el aire ¿No? Agua en estado De vapor Claro Salida Porcentaje ¿Verdad? Esto nos dice Porcentaje en moles Porcentaje en moles Nos dice que tiene El 12% Molar de agua Ya Y deja la cámara A 83 grados centígrados Si tiene agua Si tiene agua Esto es aire De acuerdo Si son 12% En la cantidad De aire Que tenemos De 100 Menos 12 Pues 88% De aire Lo que está saliendo Por acá Eso no hay Ni para qué dudarlo Dice A una atmósfera De presión absoluta Esto Me dice Que la salida De porcentaje en moles La presión La presión ¿Qué un día Es que tiene Esto tiene atmósferas A una atmósfera De presión Perfecto Ya Y El rate Ah Temperatura De 83 grados centígrados Temperatura En Grados centígrados Esto tú ves De 83 Con punto Ya Y un rate Un flujo Un flujo En Tiene Metros cúbicos Por minuto Metros cúbicos Por minuto En el flujo De salida Dice que es 311 311 Ya ¿Qué dice? Calcular la Producción De leche Seca De dried milk Sal de leche En polvo Y el flujo Volumétrico De aire De entrada Y estime La velocidad De upward Velocity La velocidad De la parte Superior ¿No es cierto? Del aire En metros Por segundo Y en el Bottom Of the dryer Upward Velocity O sea ¿A qué velocidad Está en metros Por segundo Acá abajo? Dice What problem Would you guess Would occur De velocities To call out Chévere muchachos Esto está Simpático Este problemita Listo Entonces ¿Qué tenemos Que hacer? Dice Calcular la Producción De leche En polvo A ver Entonces Si yo calculo La cantidad De agua Que está aquí ¿No es cierto? La mayor cantidad De agua Pues va a salir De acá De los De los Este Este aporte De agua Al aire Habrá salido ¿Verdad? De la De la leche Que estoy secando Ya Calculada Producción De la leche En polvo Entonces Si luego Calcular Qué cantidad De agua Tengo yo Por aquí Puedo saber Qué cantidad De agua Venía de acá Y pues Como sé Que esto Es el 70% Agua El 30% Va a ser La leche En polvo Que sale Por acá Perfecto Bien Entonces Calculemos Qué cantidad De agua Tenemos En Nuestra Mezcla ¿Sí? Bueno Si tengo El porcentaje De moles Esto es súper Genial Porque esto Me da La fracción Molar De cada Componente Esto es Igual El porcentaje Dividido Para 100 Tanto de agua Como de aire Le puedo Arrasar Por acá Abajo Plima ¿Sí? Aire Vale Tengo los metros Cúbicos Por minuto La fracción Volumétrica Es igual A la fracción Volar Pues yo puedo Calcular Sin ningún Problema El volumen De agua Que está saliendo ¿No es cierto? Puedo calcular Sin ningún Problema El volumen De agua Que está saliendo Por esta parte De aquí Porque tengo Su fracción Molar 0.12 Tengo el flujo Si multiplico La fracción Molar Por El flujo Pues voy a tener El volumen ¿Verdad? Y según La fórmula Del gas De Alckmin Me van a permitir Escribirla Por acá arriba Pb Es igual A n Rt Pun Entonces La fracción Volumétrica Es igual A la fracción Molar Y esta es igual A la fracción De presiones Tengo la presión A la que sale El agua Si la atmósfera Es una ¿No es cierto? Tengo la fracción A la que sale El agua Tengo la fracción De volumen A la que sale El agua Por tanto Tengo R Tengo T Puedo sacar Que cantidad De moles De agua Están saliendo Por aquí Sin ningún Problema Ya pues Calculemos Las moles Moles De agua Es igual Entonces Despejo Presión La presión Es 1 Pero esto Debe ser Multiplicado Por el 0.12 De su fracción ¿Verdad? Esto multiplicado Por volumen El volumen Es 311 metros Cúbicos Que le debo Multiplicar También por la fracción Que es del 0.12 Que es de N9 ¿Verdad? Pero esto Está en metros Cúbicos Esto hay que Multiplicarlo Por mil Por mil Porque esto Hay que ponerlo En litros ¿Verdad? Entonces Esto Es Presión Por volumen ¿Vale? El db Está en litros Dividido para R 0.08205 Y esto Multiplicado Por la temperatura Que me dice Que son 83 grados Celsius Más 273.15 Que alvinianos Entra Y ahí tenemos 153 moles Que es lo que Está saliendo De mi Por mi flujo Superior ¿Verdad? Si se ve en el cálculo Déjame ver que no me he equivocado En el cálculo Nada más Esto es lo malo del Excel Que a veces Como no vas escribiendo El cálculo En un papel Puedes caer En errores Sin problema La presión En atmósfera Es por multiplicado Por 0.12 Porque la presión Volumétrica Es igual a la molar Perfecto Luego La El volumen Que está en metros Cúbicos ¿Verdad? En 312 Que le multiplico Por el N9 Que es mi fracción molar Sí Pero esto está en metros cúbicos Un metro cúbico mililitros Por eso lo multiplico Por mil Para que esté Entonces Ya, esto está perfecto Tantas moles Listo El peso molecular del agua Lo conozco Agua Pongámoslo por aquí Peso Molecular Esto es 18.016 Conocido Aquí tengo moles Esto formalmente Estaría en moles Por minuto ¿No? Si ustedes son Observadores Esto es Formalmente Moles Por minuto Porque el flujo Está en metros cúbicos Por minuto ¿No? Pero asumí un minuto Para hacer mi cálculo Por tanto Bueno Tengo moles Sé que el peso Molecular del agua Es 18.016 Puedo transformar Estas moles En Puedo transformar Una pregunta Sí Dígame Lo que pasa es que yo Le calculé Las moles Totales De 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 esa salida Y luego Multipliqué por Las fracciones Molares De cada uno Se puede hacer eso Claro Claro Fracción volumétrica Es igual a la fracción molar Claro Debe salir igual No Me salió O sea De las moles Totales Me salió 10.653 Coma 6 Pero debería salir Exactamente lo mismo Y eso multiplicado Por 0.12 Me dio 1.278 Presión Por volumen Vamos a ver O sea Voy a repetir Tu cálculo Debería dar Exactamente lo mismo La presión Déjame hacer aquí El cálculo De lo que tú dices ¿Verdad? Vamos a ver Debería dar lo mismo Pum pum Moles totales Moles totales es igual Es igual Es igual Presión Una atmósfera Multiplicado por volumen Esto está en metros cúbicos Hay que multiplicar por mil ¿Verdad? Dividido para 0.08205 Y esto multiplicado por La temperatura Que es 83 Más 273 Moles totales Me da esto 10.643 ¿Verdad? Si está bien Presión Por volumen Solo que volumen por mil Ya Listo Pum Y por tanto Moles Ah, caramba Moles De Aire Moles de agua Este valor de aquí Las totales Multiplicado por 0.12 ¿Verdad? ¿Qué hice? No Por 0.12 ¿Por qué da distinto El valor? No entiendo ¿Qué estoy haciendo de más? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué está pasando acá? N11 ¿Qué es la N11? La fracción volumétrica Es igual a la fracción molar Esto por mil 0.82 ¿Por qué dan distintos valores? Vamos a ver M13 Esto de acá Por lo fracción molar Del agua Pero No Estoy haciendo mal Aquí Aire Esto es agua Esto es el aire Este valor de aquí Multiplicado por 0.88 Este valor de acá arriba Dividido por 100 Aire Dividido por 100 Igual Está bien Aquí la total Ahora sí viene La pregunta Del millón ¿Por qué no sale igual? Vamos a pensar ¿Por qué no sale igual? Si estoy haciendo exactamente Lo mismo El próximo doméstico Igual al fracción molar Bueno Más por minuto Más por minuto Más totales por minuto ¿Sí? ¿Sí? Este cálculo ¿Qué estoy haciendo mal En este cálculo? La presión Para la fracción molar Y la presión parcial Y eso no tengo la menor duda Claro es porque Está multiplicado Dos veces El N9 Y 277 Claro es que no le debo Multiplicar el volumen Por la fracción Qué loco que soy Claro Dos veces Ocupan todo el volumen Del recipiente Que los contiene Ahí está mi error El gas ocupa Todo el volumen Del recipiente Que lo contiene Correcto Por lo tanto Sigue siendo el M13 Todo el volumen Es pues 312 metros cúbicos Del agua Claro Solo la presión Se debe multiplicar Por la fracción molar Perfecto ¿Sí? Gracias por la observación Estamos de acuerdo Ya Entonces ¿Qué estábamos haciendo Con esto? ¿Qué vamos a calcular Con esto? Ah El peso El peso De la agüita Porque el porcentaje Que tengo acá Está en peso Entonces Hay que calcular El peso del agua Esto estaría En gramos Por minuto Pum Pum Listo Pero esto A ver Espérate un segundo ¿Dónde fue Que hicimos Antes Este cálculo Con los volúmenes? Aquí está Este Claro Siguiendo Esta misma lógica Este volumen Que hicimos Antes En este ejercicio No está correcto Porque está multiplicando El volumen total Por la fracción Lo que vemos Que claro Bueno Ya regreso Este problema Ya regreso El 426 Que no está bien Hay que hacerlo bien Claro El volumen es todo Pues los gases Ocupan todo el volumen Del recipiente Que los contiene Pongámoslo por aquí Volumen Para no olvidarse Los gases Ocupan Todo el volumen Del recipiente Que los contiene Vale Esto lo veo No hay que olvidarse Esto le pasa Por pensar Muy rápido Ya Esto lo veo Pongo el volumen verde Para que no lo recuerde Toda la vida Ok Ya Entonces Tengo las moles Sé que El número de moles Es igual al peso Dividido Para el peso molecular Por definición Pero Pongamos la formulita Por acá Ya mejor Para no olvidarme El número de moles Es igual al peso Para el peso molecular Bien Ya Entonces El peso Es igual a Es igual a las moles Este olor de aquí Por el peso molecular Que está acá Último Enter Ya 23 mil gramos Por minuto De agua ¿Verdad? Si yo supongo Que todo el agua Que me inyecta Al sistema Viene de Proviene de la leche ¿Verdad? Y pues No me dice Que el aire Déjame ver Esta temperatura Va a ser aire Bastante seco Por la temperatura De la presión Ya Entonces No entra agua Por esta parte inferior Por tanto Todo Este Esta cantidad De agua Proviene De La Proviene De nuestra leche Dice que tiene El 70% De un peso Entonces Si aquí yo tengo Un peso En gramos Por minuto ¿Verdad? En gramos Por minuto Este valor De aquí Es Este valor De acá ¿Verdad? El peso Total ¿Cuánto será? Por 70 Para 100 Vamos De acá Abajo Control X Por la Propos De aquí Control V ¿Verdad? Listo Los Lólidos La suma De esto Es del 100% ¿Verdad? Y pues Esto Déjame El cálculo Aquí Tengo 10.000 Gramos De agua 70 Gramos De agua Son 100 Gramos Totales Por 100 Para 70 Entonces Es igual Al peso Total Duplicado Por 100 Dividido Para 70 Enter Aquí tenemos Nuestra Primera Respuesta Calcular La Ah No ¿Qué es esto? ¿Para qué es este cálculo? Calcular La producción Ah Sí Ajá Porque Existe El 100% ¿Verdad? El 30% En la resta De estos dos valores Este Minus De este Vuelve de acá Pues ahí tenemos 9.860 Estos son los sólidos Y como dice que se seca totalmente Calcular la producción De estos de aquí Ya lo tenemos La producción Es esta de acá Que es lo que va a salir Por acá abajo ¿No? El biomec Esto Aquí está la La primera respuesta 9.860 gramos por minuto De Sólidos ¿Ya? Ya Estimar Profe Una pregunta Sí Escucho ¿De dónde Sale Los 32.869? Ahí me Me perdí un poco El 100% Es agua El 100% ¿Cuánto será? Sabes que 23.088 gramos Que es la cantidad De agua Que salió En la corriente Del aire Húmedo ¿Verdad? Es del 70% De De la leche Que está ingresando Entonces Esto es el 70% El 100% ¿Cuánto será? Y tienes aquí El valor De los 32.000 Y la diferencia Entre estos dos valores Son los sólidos Que es lo que está saliendo Por acá abajo Por el El Diet Milk O sea Como la leche La leche La leche En polvo ¿No? No sé si me escuchaste Supongo que sí Sí, profe A ver ¿En qué estamos? Ah, sí Y El volumen De volumetric Fluid Del aire Que ingresa Y El Flujo Volumétrico Del aire Que ingresa Ya Entonces Aquí están calculadas Las moles De agua Por tanto Podremos calcular Las moles De aire Que están aquí Que ya las calculamos Antes ¿Verdad? Y para Calcular El flujo Volumétrico Debo calcular Debo calcular El volumen Tengo que despejar El volumen Del aire P es igual Al Nrp Entonces Aquí pongamos El volumen Volumen Del aire ¿Dónde lo ponemos? Aquí Ah, sí Aquí Volumen Del aire Y Esto va a salir En litros Por minuto Pero pongamos Un metro Por minuto Para poder Estar de acuerdo Acorde Con las unidades ¿No? ¿Qué pasó aquí? No, pues Esto es Un gran Temperatura ¿La temperatura Era ¿Cuánto era? 167 grados centígrados 167 más 273.15 Dividido para La presión ¿Cuánto era la presión? Nos dice 40 centímetros de agua Hay que transformar Centímetros de agua En atmósperas Vamos a buscarle por acá Centímetros de H2O Y la vena Ya son 10.33 metros de agua En atmósfera Eso 10.33 metros de agua En atmósfera Entonces Vamos a ver Son 40 centímetros de agua ¿No? Un poquito 40 centímetros de agua Entonces Divido para La presión Vamos a ver 40 centímetros De agua 40 centímetros de agua Factor de conversión 100 centímetros Un metro Y pues Nos dice Que 10.33 metros de agua Es una atmósfera Entonces Aquí dividido para 100 por 10.33 40 dividido para 100 Por 10.33 Pim, pim Ahí está transformada ¿Verdad? No dice eso No dice que ingresa Aire húmedo O sea Para ser exactos Deberíamos calcular Cuál es la humedad Que tiene este aire aquí Con la carta Cicrométrica Pero nos hace falta Un valor Déjame ver Si es que hay una carta Cicrométrica De presión y temperatura Pero A 167 El aire va a estar Bastante seco Con todo Déjame ver Carta cicrométrica Disicrométrica Vamos a ver Una cartita cicrométrica A ver Temperaturas normales Aquí está La temperatura De vuelvo seco Que es la que tenemos 267 grados centígrados Y la presión Veamos Es que hay carta Cicrométrica online Pero no está Viendo el gráfico Online A ver Vamos a ver Ciclometría Capaz que Está aquí Esto Yo la asumí Como aire seco Vamos a ver Es que necesitamos Las dos Temperatura Estamos a 267 grados centígrados ¿Verdad? Pero ¿Qué temperatura Y volumen La tenemos? 267 grados centígrados ¿Qué temperatura De vuelvo Bueno Podríamos poner Esa temperatura Puf Mito sobre el nivel Del mar ¿Esto qué? Le ponemos en Quito 2800 No Es mejor asumir A ver Ahí No 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 me da relativa Esto debería estar Muy cerca de aquí A ver A ver Si se le puede ver En el gráfico La temperatura Del bulbo Húmedo Vamos a ver A ver Temperatura del bulbo Húmedo La carta ciclométrica A ver A ver Si nos da Una linda Una linda Cartita ciclométrica Pero prácticamente Debe ser cero Esta teva Aquí está A ver Temperatura De rocío Estas son las Que están entrando Así Veamos 160 Es que no Los avances Debe ser prácticamente Cero Porque Fíjate Solo llegamos Hasta 115 C grados Centígros Aquí 90 Aquí están Las temperaturas Estas de aquí 10 20 30 20 30 Puf Es que no Esto ya se nos va Hasta el infinito Hasta arriba Entonces nos va a dar Nos va a dar Si prácticamente Es aire seco Por la temperatura Son 167 Grados centígrados A ver ¿Qué están haciendo? Ya me olvidé A calculando el volumen A ver Vamos revisando Este cálculo M20 ¿Qué es M20? Ya me olvidé Lo que es M20 Ah Las moles Moles por R Y por T Dividido para La presión Está bien Centímetros de agua 100 centímetros Un metro Sí 10 metros De una atmósfera Ya esto está bien Entera Aquí tenemos El volumen Del aire que ingresa A acá Ah pero no está No está en metros cúbicos Esto está Está calculado en litros Esto hay que dividir Para mí Esto hay que dividirle Para mí Esto hay que dividirle Para mí Ya Ahí lo tenemos 8.734 metros cúbicos Por minuto De aire que ingresa Es bastante ¿No? Es bastante Dice Calcule la producción de leche Y ya está haciendo ¿Cuántos kilos? 9 kilos Uf Está haciendo nada Bueno Es lo que nos sale Dice Calcule el flujo volumétrico En el aire que ingresa Ya lo tenemos aquí 8.700 metros cúbicos Estime La velocidad Del aire En metros por segundo En el Fondo Del secador Bueno Para eso tenemos que sacar El área de esto ¿No es cierto? En el área Área del cilindro Pier cuadrado Me parece ¿No? Área Sí Pier cuadrado Pier de dos Perfecto ¿Cuánto nos dice Que tenía esto? Esto tenía 6 metros de diámetro Por tanto El radio Son 6 Son 2 El área En metros cuadrados Es igual Pi Pi Por 3 al cuadrado Hay que es ¿Cuál es la fórmula Para pi? Pi Sí Claro Pi 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 Salud Pi 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 cuadrado, 28 metros cuadrados, 28.27 metros cuadrados. Tengo un volumen, no es cierto, de metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por minuto. Esto le he dividido para los metros cuadrados que tiene, no es cierto, me va a dar metros por minuto, que es lo que nos pedía, en qué unidades, metros por segundo. Entonces, estime la velocidad del aire, flujo del aire, no es velocidad del aire, flujo volumétrico del aire, está ahí, y la velocidad, velocidad en metros por segundo, esto cuánto nos sale. Velocidad en metros por segundo tenemos, hay que dividir el flujo, hay que dividirlo para el área, y dar punto, listo, y esto estaría por minuto. Esto está en metros por minuto, un minuto 60 segundos, dividir este valor para 60. Enter, 5.14 metros por segundo. Ya no se lo ve tan grande, ¿no? Y ya está. Estime la velocidad del aire en el fondo del lector, ya lo tenemos, 5.19 metros sobre segundo, que lo tenemos aquí. Respuesta le grita, ya. Dice, ¿qué problema usted de divina que podría ocurrir si la velocidad del aire es muy grande? ¿Qué problema podría ser, chicos, si la velocidad del aire es muy grande? Este problema, facilita estar. ¿Qué me dirían? Antes ya, para ya dar por finalizado esto, 27 supuestos, supuestos conectados. Si el flujo fuera grande, ¿era la pregunta? No, la pregunta dice, ¿qué problema usted imagina? La pregunta B, ¿qué podría ocurrir si la velocidad es muy alta? ¿Qué pasa si la velocidad del aire aquí en la parte inferior, no es cierto, es demasiado alto? ¿Qué podría suceder? No logra sacar toda el agua de la leche. Sería menos eficiente. No. Si la velocidad es muy alta aquí abajo, ¿qué podría pasar? Para que no saque todo el agua necesitas que sea más frío, no más lento. ¿Qué podría pasar si la velocidad entra con mucha fuerza al secador? ¿Ideas? ¿Ideas, ideas, ideas, chicos? ¿Puede averiar la línea del flujo? ¿Más ideas? Creo que solo tú estás en clase, me parece, Eric Santiago López, no? El resto de gente creo que está, está perdida. ¿Qué más se te ocurre? Si es que entraría, Eric, la, la, más, muy, muy rápido el aire por aquí abajo, ¿qué más podría pasar? ¿Qué fenómeno está sucediendo dentro del, del secador? A ver, la leche líquida está siendo aspergeada, se dice así. Exactamente, desde la parte de arriba, ¿verdad? Pum, está siendo aspergeada. Para que se seque debe encontrar, debe tener contacto con el aire caliente que está acá abajo, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué podría pasar si es que ingresa muy rápido el aire, con la misma temperatura? No, no llega, no puede haber el contacto entre la leche y el aire. No, sí. Todo lo contrario, habría tanto contacto porque el aire entra tan rápido que le empezaría a transportar a la leche en polvo hacia la salida superior. No, no, es como que, es como que empezar a soplar muy duro, pues la velocidad es tan, es tan fuerte que le va a empezar a transportar a la leche en polvo hacia la parte superior. ¿Y le puede terminar volcando? ¿Cómo? ¿Alguien más habló? Veo que no estamos solo tú y yo. O sea, la velocidad sería tan grande que se regresaría, como quien dice, y se iría a la bomba un poco y se podría dañar la bomba. No, empezaría a transportarse el polvo de la leche, ¿no? O sea, si la velocidad es superior a estos 5.1 que hemos calculado, ya no le dejaría caer, pues, tranquilamente a la leche, sino que ya la empezaría a transportar hacia la salida superior del aire. Bien, y ahora déjenme corregir el problema, el 4.26, que aquí cometimos un error total. ¿No es cierto? Porque le multiplicamos a la fracción molar por el, al volumen por la fracción molar y eso no. No, 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 porque, a ver, ¿en qué involucraba este cálculo? Para el cálculo de las moles. El volumen es el, el volumen es el volumen total, el, este de aquí. O sea, cada gas tiene un volumen de tanto, lo único que cambia es la presión. Entonces, aquí no está correcto esto de aquí, aquí el volumen son los 3.000 metros cúbicos que lo teníamos por acá. Ahora, vamos a rehacer este cálculo. 3.000 metros cúbicos para este y son igual de volumen. Los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Me saco esta idea que está aquí. Copiar y lo pongo acá en el problema este para que no se olvide. Está, ¿no es cierto? Los gases ocupan el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Vale? Entonces, aquí es donde viene, donde viene la diferencia. Que la presión, si la debemos multiplicar por la fracción molar. A ver, la presión del componente a la presión, si la tenemos que multiplicar por la fracción molar que está aquí calculada, ¿verdad? Y por el volumen, ¿verdad? Por el volumen, que es los 3.000, solo que lo estoy expresando en litros. Ya, perfecto. Aquí sí están las moles. Aquí sí están las moles. Y las moles del otro componente. Debería ser la presión multiplicado por la fracción del componente que es esta de aquí. Luego el volumen que es el de 24, ¿sí? Que son los 3.000, ¿verdad? Ah, perfecto. Esto ya cambia las cosas. Ya se me recalculó todo antes. Ah, sí. Claro, porque calculé las moles de salida que están aquí. ¿Cómo calculé estas moles de salida? Es igual al E23. ¿Dónde están el E23? Ah, sí. Estas de aquí son las mismas. Y estas de acá, ah, claro. Y ahí sí ya está recalculado todo. Aquí le hice por el 0.20, que es lo que me decía que está absorbida. Ya, ya está calculado. Moles que se extraen y esto es lo que me las pedía. Este volumen, ¿cómo calculé con las moles totales? Me imagino que sí. Sí, claro, las moles totales. H20, que son las moles totales. Sí, correcto. La temperatura, sí, ya esto sí está bien. Ya, esto era la única corrección que tenía que hacer. Por el error aquí en el calculado de las moles de entrada del gas. Porque el volumen de los gases son, es el volumen total de la mezcla, ¿no? Lo que cambia es la presión, ¿sí? Lo que cambia es la presión. Los gases ocupan en todo el volumen del recipiente que los contiene. Ya. Listo. Yo creo que ya lo tenemos, chicos. Van a ser las 6. Y nos he hecho 3 problemitas. Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes de los ejercicios que hemos hecho hoy? Yo creo que no. Yo creo que ya podríamos empezar a hacer balances. Yo creo que ya podríamos empezar a hacer los balances. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sé que está presente el Eric Santiago López que me estaba haciendo preguntas y me estaba trabajando con él. También otra, una chica me habló. Pues el resto supongo que están por ahí. Si nos han estado escuchando. Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos? ¿Alguna duda que les podamos solucionar? Buen día, Dar. Disculpe, ¿con esto ya terminaríamos el tema de balance de material? No, todavía no empezamos. Estos son los cálculos previos del balance de masa sin reacción química. ¿Sólo como gases? Sí, sólo como gases, claro. Claro, el balance de materiales todavía no empezamos. Y empezaríamos mañana. ¿Sí? O sea, después de esto ya viene, ya incluye reacciones químicas. No, eso es después, después. Después de esto es balance sin reacción. Y después de balance sin reacción, balance con reacción química. Y recirculaciones y todas esas cosas. Mezclas y todo el tema. O sea, todavía nos faltan dos cositas más que son bastante, es lleno de problemas, todo es lleno de problemas, pero ya creo que esto de los gases ya lo podemos dar por terminado, ¿no? Porque esto ya lo hemos, le hemos dado bastante, bastante caña, ¿no? O sea, que incluirían mezclas, cosas así, dispositivos o algo así. Claro, 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 mezclas, derivaciones, purgas, todas esas cosas. Muy bien, ya está entonces chicos, si no hay preguntas de su parte, dejo de compartir la pantalla y me despido. Una buena tarde para ustedes, ¿no? Nos vemos mañana a las seis. Que pasen bien.